¿Qué es el Parlamento Español? Mientras en el resto de parlamentos europeos se discuten los documentos del rescate, el Parlamento Español no ha tenido ese debate. Por eso no conocemos cuáles son las condiciones reales del rescate. ¿Qué supone ese crédito para la ciudadanía española? Te pedimos que te unas a nosotros y que pidas un referéndum sobre el rescate. ¡Suscríbete al canal!